¿Qué ha sido un trabajo que ha involucrado a nuestras familias, a nuestros hogares? A cada uno de los que participamos dentro de esto nos ha ayudado a mejorar mucho también y ver cómo todo nuestro trabajo ha impactado a muchas personas en el país y hasta en el mundo, en diferentes partes de acá del mundo. Proyectos, por ejemplo, que tenemos con la Universidad de San Buenaventura del consultorio jurídico, es un proyecto que beneficia, por ejemplo, a muchas personas en diferentes partes del país y les brindamos asesoría jurídica en forma gratuita. Este es un trabajo que nos hemos esforzado bastante para brindarle porque es que el desconocimiento de la normatividad y las leyes ha hecho que se vulneren muchos derechos de las personas. Con este trabajo hemos logrado impactar más de 1.300 personas desde la Guajira, en el Chocó, en el Amazonas, o sea, es un beneficio que ha tenido muchas personas que normalmente no tendrían con qué pagar un abogado. Entonces, es uno de nuestros proyectos que ha tenido un gran impacto social y que ha mejorado mucho la calidad de vida de muchas personas. Proyectos, por ejemplo, con lo de Juanes, en los cuales estuvimos apoyando a personas víctimas de minas, personas que fueron afectadas, amputadas, personas ciegas, y que a través de esas tecnologías y de todo ese trabajo que nosotros hacemos, vemos cómo le cambia la calidad de vida, cómo puede tener una nueva oportunidad de salir adelante. Y es un trabajo que no solamente es de tener materiales, dispositivos, solamente tecnología, es un tema muy humano en el cual nosotros le brindamos capacitaciones, los orientamos, los apoyamos y los acompañamos para que puedan mejorar mucho en su entorno.